¿Y qué tal es la relación con Matt Kenseth, entre Junior y Matt Kenseth? Es buena, porque ahí podría también, porque Kenseth está atrás de Junior. ¡Hay contacto! Tres autos involucrados en este accidente. Alcanzamos a ver a Justin Algaier. Ese es uno. Tres autos más Justin Algaier. Esto es para la tercera bandera amarilla. La tercera bandera de precaución. Este es el de Steve Wallace. El hijo de Rusty. Así como Scott Lagasse, Junior. Scott Lagasse, Junior. Este Justin Algaier. Con el 12. Del equipo Penske. Scott Lagasse, Junior. ¡Ah, qué pena! Mira. Aquí deben retirar ya. Bueno, aparte de que el contacto ligero a Brank, que es Zelovsky, que provocó la segunda bandera amarilla, este es el primer accidente grande que tenemos. No, dice el jefe mecánico. No se preocupen de las llantas. Por el momento vamos a trabajar en la carrocería. Ok, vamos a ver. Lo tocaron a Steve Wallace y ha sido Jason Leffler, ¿sabes? Fue Jason Leffler. Ha sido Jason Leffler. No le va a caer en gracia a Stephen Wallace. Sube y le cierra el paso, tanto a Scott Lagasse, Junior, como a Justin Algaier. Dos novatos ahí involucrados. Pero todo comienza con Leffler, con el 38. Ese es el ruido que no queremos escuchar. Pero se da. La toma era de Zelovato de Stephen Wallace. La toma era de Zelovato de Stephen Wallace.